Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Manzana Mordida. Es muy posible que, si estáis probando una beta de iOS o de iPadOS, hayáis notado que la batería se gasta más rápidamente, su rendimiento no es óptimo, hay aplicaciones que fallan, etc. Por eso, quizás muchos os estéis planteando volver a la versión oficial anterior, que, bueno, en este momento, cuando estoy grabando este vídeo, es iOS 16. Precisamente en este vídeo os voy a mostrar cómo podéis quitar las betas de iOS para volver a la última versión oficial firmada por Apple en ese momento. Esto lo podréis aplicar tanto en iPhone como en iPad, e incluso para cualquier beta futura que puede salir. En estos ejemplos yo os voy a mostrar el procedimiento de cómo quitamos la beta de iOS 17 para volver a iOS 16, pero en el futuro se aplicaría de la misma forma para volver, por ejemplo, de iOS 18 a iOS 17 y así. Una advertencia antes de empezar, no es posible quitar la beta en el Apple Watch, ¿vale? Mucho cuidado porque las nuevas versiones de WatchOS no permiten nunca vincularlas con la versión anterior de iOS. Ya sabéis que un Apple Watch siempre tiene que ir vinculado con iPhone. Por ejemplo, en este caso, no podríais vincular un Apple Watch con WatchOS 10 a un iPhone con iOS 16, ¿vale? Cuidado con eso. Dicho esto, comenzamos. Bueno, lo primero de todo que debéis saber es que vais a perder todos vuestros datos en el proceso, ¿vale? Aunque hagáis una copia de seguridad, no podréis restaurarla en una versión anterior. Por eso es importante que cuando vayáis a probar una beta, que no sobreescribáis la copia de seguridad que habéis hecho antes de instalarla. En este caso, yo, por ejemplo, no podría cargar una copia de seguridad de iOS 17 en iOS 16. No obstante, vamos a hacer una copia por si acaso fallase algo en el proceso. Por eso, así, en el peor de los casos, podemos reinstalar iOS 17 con los mismos datos que tenemos en este momento. Por eso, lo primero, abrimos los ajustes del iPhone y nos vamos al apartado de Apple ID. Aquí tocamos en iCloud y bajamos donde pone Copia en iCloud. Aquí podremos realizar la copia de seguridad correspondiente. Como digo, esta copia solo la utilizaremos si fallase algo en el proceso. Una vez hecha la copia en nuestro iPhone o iPad, toca prepararlo para la restauración. Para esto, nos vamos a ir a los ajustes del ID de Apple, desactivamos la opción de buscar mi iPhone y acto seguido, volvemos a la pantalla anterior y bajamos hasta ver el botón de cerrar sesión, ¿vale? Le damos y esperamos a que termine el proceso. Ahora tenemos que irnos a un ordenador, ya sea un Windows o un Mac, pero es imprescindible para quitar la beta, ¿vale? No podemos quitar una beta de iOS o de iPadOS sin ordenador, ¿vale? Es imprescindible, dado que vamos a tener que instalar manualmente la versión de iOS que queremos instalar. Por eso, primer paso, abrimos la página web ipsw.me, ¿vale? Os la voy a dejar en la descripción y elegimos nuestro dispositivo, en mi caso es el iPhone 14 Pro. Lo siguiente es descargar la última versión de iOS o iPadOS firmada por Apple en el momento en el que estéis haciendo este proceso, ¿vale? En mi caso es iOS 16.5.1. La web, además, como veis, lo indica siempre a la perfección, con letras verdes. Una vez elegida, le dais al botón de descargar y esperáis a que termine el proceso. Lo siguiente que haremos es conectar nuestro iPhone al PC o al Mac. Cuando lo conectéis, deberéis abrir iTunes en Windows o el Finder en el Mac. Veréis cómo sale vuestro iPhone y luego hay varias opciones que podréis realizar sobre él. Yo os estoy mostrando el proceso en un Mac, pero insisto que es igual en PC. Además, que la interfaz que estáis viendo es prácticamente idéntica. Ahora, lo siguiente que tendremos que hacer es darle al botón de restaurar iPhone mientras, ojo, pulsamos en el teclado la tecla Option en Mac o la tecla Shift, si lo hacéis desde Windows, ¿vale? Es importante que pulséis la tecla a la vez que dais al botón de restaurar con el mouse en vuestro ordenador. De esta forma, nos abrirá el explorador de archivos y podremos elegir manualmente la versión que hemos descargado hace un momento, ¿vale? Luego, una vez le demos a continuar, ya comenzará el proceso de restauración y pasados unos minutos volveremos a la versión anterior. Yo no lo hago porque no me interesa quitar la beta en mi iPhone, pero ese sería el proceso. Ya luego después, si tenéis una copia de seguridad de iOS 16, la restauráis y listo. Y claro, muchos os preguntaréis, ¿por qué no le damos a restaurar directamente? ¿Por qué tenemos que usar el teclado? Bueno, pues porque al hacer esto, Apple va a tratar de descargar la versión más reciente de sus servidores. Y al detectar que tienes una beta de, bueno, en este caso, por ejemplo, iOS 17, buscará la versión más reciente de iOS 17. Y al no ser una versión oficial que haya sido lanzada todavía, te dará un error que no permitirá completar el proceso de instalación. Y como he dicho, el proceso es idéntico en iPad. Yo lo he hecho en iPhone, pero en el iPad es seguir los mismos pasos. Así que nada, espero que el vídeo os ayude en caso de necesidad. Guardároslo, porque bueno, también os servirá también en el futuro, como he dicho, para otras versiones. Si os ha gustado, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal para estar muy atentos a todos los contenidos que publicamos. Y nos vemos muy pronto aquí en el canal con más contenido, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao. My heart and soul My heart and soul My heart and soul ¡Gracias!